check 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 saludos saludos con ustedes mega p a.k.a. the connection welcome to esto es plena estamos en esto es plena seguimos con lo que son las vídeo reacciones de la semana en este momento vamos a continuar con una canción llamada bebecita esta canción está a cargo de max x de king black y links unruly esto es una combinación panamá jamaica tú sabes esto es negritud al 100% este black community chombología total así que esto es parte de esa panameña new york connection así que tengo que mandarle su saludo a edwin big respect estaba haciendo el trabajo allá afuera de hace buen tiempo un saludo a mi panameña community en new york flat bush brooklyn big open self y mi gente boca del toro a toda mi gente del c11 big open self loco chiriquí colón y todo lo que se conecten aquí que son del territorio nacional saludo y respeto todo lo que son panameños fuera de panamá que vean este vídeo y se conecten por aquí saludo también y a toda mi dominican community saludo también a lo que pasen por aquí que le entretengo un poco de reggae de danza y lo que pasa aquí en el canal se les manda su respeto y sus saludos cordial espero que estén teniendo una excelente semana aquí abajito siempre dejamos el instagram de esto es plena para que pasen por allá y nos sigan también en la descripción del vídeo dejamos un enlace al canal donde se posteó para los que no lo conozcan puedan pasar por allá y ver el contenido además de eso encontrarán en la descripción el email de contacto para cualquier consulta o propuesta de negocio estamos a la orden y les dejamos también el link a la cuenta de paypal si ven lo que hacemos les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros se les agradece cualquier contribución aprovechen y suscriban se den like también al vídeo ahí mismito y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cuando subimos contenido nuevo les presentaremos también lo que es la promo pagada de la semana esta es una promo de unión masiva saludos a calet esta es una canción que se llama actúa y está a cargo de poe sánchez bueno esta fue la promo pagada de la semana esto fue poe sánchez la canción actúa este es una solicitud de unión masiva por medio de calet el de traficador seguimos con lo que es la vídeo reacción loco bomba ok aguantó love quiero tu amor loco y un pedacito de esto en instagram y tuve que pararlo de una vez porque no quería escuchar más nada digo tengo que hacer esa vídeo reacción o se tengo un presentimiento el sonidito cómo está empezando esta vaina me llamó mucho la atención loco y uno guaguan oye yeah man bebe 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 bebecita chacha esta es una instrumental clásica clásica y ese sonidito de ese dance al manito bomboclax miren compa esta es una instrumental tan fucking clásica que es instrumental la base original Es como de los 80 para que sepan Y tiene ciertos arreglitos que se han ido cambiando a través del tiempo En los 90 hay canciones que la arreglaron un poquito y salieron Y en español después también se ha agarrado esta instrumental Y ha trascendido el tiempo con esta instrumental Esta instrumental es una belleza única compa Está haciendo la partecita en español, está cool Hay que darle un fucking pulo pico, eso desde arriba loco Tú sabes que es lo que manda I want your love Hear this Let her mercy I want your love Yeah man Megapi Megapi Bebe 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 Cero lucha, cero drama, no estamos para eso Yo es cool, aquí me imito así, bebé ¿Tú sabes qué? Vamos a darle la traducción, loco Vamos a traerlo para atrás, vamos a darle la traducción, se dice Cero drama, dice el hombre, este es mi tiempo Hola bonita, buenos días Te ves muy bien, te ves tan atractiva Me recuerdas a las flores en mi jardín De la manera que mueves tu cuerpo de esa manera tan alarmante Bebecita Chucha, ese coro está brutal, está sweet Chucha, Erwin, te hiciste loco con este Está dura, dura, dura Bebecita Bebecita Esto es esa combinación, como te digo, nosotros crecimos en esto Esto es algo generacional, cultural, loco Me gusta la presentación del video, la modelo Todo esto es Black Community al 100% No hay nada malo, no hay ninguna discriminación, no hay nada Pero también tiene que haber representación, exaltación De la gente que son los originarios de este género Y debería haberse esto mucho más seguido Donde tú ves esto, negritud, chombología al 100% Black Community, yeah man Mujer, tú te ves muy bien, sin duda alguna Cuando los manes te ven por ahí, tienen que saludarte Ayer te tuve que parar en la rotonda Y decirte que te quiero y quiero salir contigo Que sopa, vamos Bebecita, mamacita Oye Del jardín tú eres mi favorita No te falta nada, tú estás completita Oye, chombona, dímelo, mami Eso es lo que se quiere ver Que es lo que es Black Yalta Pulote, cuerpa, soy carita bonita Oh, oh, oh Bebecita Mira, este es un danzal nuevo Hecho a estilo World School Time Tú sabes cómo, ¿eh? Hecho al estilo del World Time Pero suena muy fucking bien Esto tú apagas la luz Eso era los tiempos del robot dub Cuando tú ibas para la discoteca Y se bailaba, se tiraba paso Y cuando era tiempo de coheto esquina Y boblob y vaina Se apagaban las luces Y ese era el tiempo de la demencia En otro lado, fuera de Panamá Aparte de Costa Rica Y algunos lados que tienen Costa Atlántica Es donde tú veías eso En el otro lado de Latinoamérica Eso era salsa y merengue Y vaina de ese tipo La gente no sabía de eso Hasta cuando llegó la ola del perreo Y esa vaina fue que la gente Se empezó a poner en nota De lo que era esto Pero antes, chucha Para los 80, 90 No sabían de esta vaina todavía, loco No sabían cómo era que se hacía Es ese estilo de danzar Que lo llaman robot dub Que no era para andar tirando muchos pasos Sino para andar ahí Para hacer wine up Lo que llamaron perreo Eso es whining Yo no lo que llamaron Bob Lop and whining up Se hacía antes Bebe, bebe, bebe Dame tu amor Bebe, bebe Dame tu amor Bebe, bebe Tú estás buena y bien bonita Bonita Por eso eres mi bebecita Bebecita Mami, tú estás buena y bien bonita Bonita Por eso eres mi bebecita Bebe, bebe, bebe Tú estás buena y bien bonita Bebe, bebe, bebe Por eso eres mi bebecita Bebe, bebe, bebe Mami, tú estás buena y bien bonita Bebe, bebe Por eso eres mi bebecita Bebe, bebe Bebe, bebecita Right there Bebe, bebe Bebe, bebecita Bebe, bebe Bebecita Bebe, bebecita Una vaina bastante simple Pero ahí Cool Sin tener que hacer mucho Just nice Yeah man Bebecita, bebecita, bebecita Yes sir Esto estuvo cool loco Muy fucking bien loco Tengo que darte tu respeto Edwin, te hiciste loco con esta King Black, big of your self loco You don't know Bebecita Bebecita Eso estaba cool compa Dígame que eso no está bueno Chucha, esa canción está sweet Ahí mismo como está loco Está brutal Chucha, extraño poder salir Esas son las vainas que tú quieres escuchar en la discoteca Cuando viene ese toque Y boom, baja la canción y tú nada más ahí Just cool, y uno a mí no tiene que hacer mucha vaina Aquí, esa es la vaina del Bob Blanc Just cool Bob Blanc You know what I mean Como decimos aquí La tanda del mosaico El cuadrito Yeah Otra vaina loco Me recuerda a otros tiempos y todo Pero esto estuvo brutal loco Esto estuvo brutal Muy buena esa vaina loco Recuerden pasarse por ahí La descripción del video Recuerden que ahí está el enlace Al canal donde se posteó Y al enlace directo a la canción Denle streaming a eso Subanle los números O escuchen la canción Eso está disponible también en todas las plataformas digitales Así que pongan eso a correr Descarguen esa vaina Y dan esa vaina Tengan esa vaina Reproducan esa vaina Que esta canción está cool compa Nadie me puede decir que no Esa canción está cool Y para aquí Para el ambiente Aquí en lo que es Panamá Esa canción está súper fucking bien Para afuera Chucha tú puedes hacer mucho con esa canción también Ustedes saben que lo que es Si tienen oído y gusto musical Manito Y te gusta el reggae Esta canción está muy fucking bien Así que bueno No vamos a hablar mucho de esto Porque aquí no hay más nada que decir Loco Si ustedes vieron algo que yo no vi Si saben algo que yo no sé Si escucharon algo que yo no escuché Comenten aquí abajito Den like Compartan Y si no se han suscrito al canal Todavía vayan y suscríbanse Si andan por la calle Loco Cuídense 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 Que se les quiere de gratis Bless